Bueno, el Municipal para mí viene jugando muy bien, los últimos juegos lo hemos visto, contra el Olympia lo hizo muy bien, fue un partidazo de visita, lo que merecía más, a veces el fútbol no es de merecer, contra Guastatoya también merecía haber ganado, lo hizo muy bien, tuvo las opciones, Guastatoya es un equipo que se defiende muy bien, y contra Misco pues no merecidamente, los últimos juegos de Municipal han sido muy buenos, hay que reconocer eso, es un equipo muy dinámico en medio para adelante, muy punzante, que si se le dejan espacios sabe aprovecharlos, creo que si algo tenemos los dos equipos o dos coincidencias que yo encuentro entre el plantel de ellos y nosotros es que somos muy intensos y dinámicos, pero también los dos equipos parecemos de contundencia, no somos contundentes en los momentos, justos y por eso se nos han complicado los partidos, pero es un partido bueno, partido bueno, ellos están de local, tienen hasta cierto punto la obligación de ganar, y nosotros como se lo sigue al grupo no tenemos nada que perder, sino es una linda oportunidad para demostrar para qué estamos y cómo podemos competir en el torneo para estar peleando allá arriba. Un equipo joven tiene esa ventaja de que partido a partido los muchachos van adquiriendo más experiencia, van tomando mejores decisiones en base a esa experiencia, y es lógico que va a mejorar. Un equipo que en su mayoría son chamacos todavía, que tienen mucho que aprender, mucha experiencia que absorber, van a mejorar en definitiva, sea conmigo, sea con el que sea, el equipo va a ir madurando en algún momento, eso es una ventaja. Le expliqué ya la desventaja de que el joven tiende a ser irregular y es mucho de mentalmente tener esos cambios, esas irregularidades mentales en base a resultados, a presiones y todo, que es lo que estamos tratando desde ese punto psicológico, tratar de ayudar al plantel a tener esa regularidad también en cuanto a lo principal que es del ser humano, la cabeza, entonces, la cabeza estamos bien, vamos a estar bien en todos los sentidos, entonces tratar de que el plantel tenga esa fortaleza mental, sería la palabra, para determinados momentos, para jugar con un equipo tradicional, para jugar en un ambiente de visita hostil, que se pueda presentar, para jugar en partidos de presión, que creo que los muchachos jóvenes tienden a cambiar un poquito su nivel de rendimiento, y lo hemos notado, es una de las cosas que como el cuerpo técnico uno notaba, hay jugadores que de local muestran una cara y de visita a otra, entonces nosotros estamos tratando de ayudar también en ese punto de la confianza que pueda tener el jugador. Uno, dos, creo que el trabajo es visible, el del campo, más que todo el que el trabajo es invisible, es el que siempre recomendamos nosotros, el que se da fuera del campo, ese entrenamiento invisible, los cuatro componentes, la hidratación, la alimentación, el descanso y la recuperación, que son fundamentales para, más en una semana corta, para que el futbolista esté bien. Creo que tenemos un grupo muy profesional, en su mayoría muy profesional, algunos malos hábitos no los podemos cambiar de la noche a la mañana, estamos intentando hacer eso, se vayan adecuando, pero yo creo que ustedes también, Chela es una ciudad, ustedes como prensa están ahí siempre al pendiente de cada situación, y por lo menos hemos notado que el grupo tiene un compromiso, son muy profesionales y eso es positivo también, porque ayuda a que esa parte invisible que mencionas se pueda reflejar en el campo, en el rendimiento también.